Bueno, como dices, ha sido una pretemporada a nivel de resultados y de juego muy buena. Yo creo que la respuesta de los jugadores a la nueva forma de entrenar, la nueva forma de jugar ha sido mucho mejor de lo que me esperaba y la verdad que muy agradecido a su trabajo. Pero bueno, al final los amistosos no dan puntos y ahora empieza lo que de verdad importa, que es la liga, que es donde nos queremos centrar más. Desde fuera ya pensaba que eran jugadores de otro nivel y una vez dentro lo he corroborado, que son gente no solo en la calidad que tienen como jugadores sino en su profesionalidad y en su trabajo en el día a día, lo que hace que tengamos una de las mejores plantillas sin duda. Muy bien, la verdad que Boscos es un jugador que se adapta muy bien a la forma de jugar nuestra porque en el juego directo es muy bueno, tiene muy buen uno contra uno, muy buen lanzamiento, se asocia bien con extremo, con pivote y luego puede defender, que para mí, bueno, si habéis visto un poco los partidos de pretemporada no nos gusta hacer cambios de ataque de defensa o uno como mucho. Entonces, jugadores que puedan hacer las dos cosas, pues es lo que buscamos un poco y Boscos es un buen defensor también. Entonces, la verdad que ahí el club respondió muy rápido ante la baja de Tito que estaba en un momento muy bueno, la verdad que fue una pena porque yo creo que iba a hacer un año espectacular, pero encontramos esta opción de Boscos, encima lo pudimos hacer sin coste para el club, ha sido la verdad que una gestión del club muy buena y muy contentos con él. Nada, ellos vienen con una dinámica de la temporada pasada, lo de Aranda es para estudiar porque el año pasado cambiaron de entrenador en octubre más o menos, iban penúltimos y llegó Javi Márquez que es un entrenador muy contrastado y que trabaja muy bien y bueno, los ascendió. Vienen con una dinámica buenísima, han hecho una muy buena pretemporada y es un equipo que tiene una plantilla larguísima, tiene ocho primeras líneas de calidad, tienen buenos pivotes también, la portería está bien, tienen tres porteros. Bueno, yo creo que es un equipo que se ha reforzado bien y sobre todo que tiene muy claro lo que juega y que va a ser un rival, sobre todo allí, con el pabellón lleno, en fiestas de Aranda que son, pues va a ser una buena piedra de toque para nosotros. Sí, yo creo que da confianza, yo creo que cuando cambias, llegas nuevo a un sitio, pues también te tienes que ganar un poco la confianza tanto de los jugadores como de la gente y demás y bueno, nada mejor que ganar. Nosotros sabemos de qué se trata esto del deporte profesional, que es de ganar. Sí que es cierto, eso de puertas para afuera, de puertas para adentro, para nosotros se trata de otras cosas como del día a día, de estar cómodos, estar a gusto, que los jugadores estén bien y eso lo hemos conseguido. Si no hubiéramos ganado y hubiéramos conseguido la otra parte, yo estaría conforme porque sé que a la larga van a llegar las victorias, pero encima lo hemos hecho ganando partidos, yo creo que jugando bastante bien, aproximándose mucho a lo que yo quiero como equipo, que es ese tema de las transiciones, de jugar rápido, de defender con más contacto, yo creo que es una pretemporada de sobresaliente, sin duda. Bueno, pues seguir esta línea que te comentaba, ser un equipo reconocible, ya ayer estuve escuchando un poco a Javi en la rueda de prensa suya y ya decía lo que es la realidad, que yo he venido aquí a aprovechar las cosas buenas que había en el equipo, que son muchísimas, y además intentar dar un poco el sello mío de mis equipos, de correr, de ser un poco más intensos en defensa, de no hacer cambios, de que todo el mundo pueda jugar en los dos lados, que es un poco lo que hemos conseguido hacer, yo creo, en estos siete partidos y me gustaría poder hacerlo allí. De nada serviría haberlo hecho tan bien en toda la pretemporada y llegar allí y cambiar un poco esa filosofía de juego que tenemos, que yo creo que los jugadores creen en ella y están muy cómodos en ese modelo de juego. Yo no me comparo con nadie, entiendo que de puertas para afuera se pueda comparar, no lo sé, pero bueno, yo no me comparo ni me gustaría que se comparase porque son momentos diferentes, aquí ha habido ocho años antes, pero mucho antes, mucho más todavía de éxitos deportivos y ahora nosotros queremos seguir con eso, recuperar un poco la... intentar volver a competir por algún título, intentar en Europa llegar lo más lejos posible, intentar crecer como equipo más todavía, porque ya yo sé dónde he venido, he venido a que ahora mismo es el segundo equipo de España y no solo eso, sino es el segundo equipo de la historia del balonman español, entonces nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos, pero con la plantilla de jugadores yo voy a muerte, confío ciegamente en ellos y sé que lo vamos a hacer bien. Sí, ese es el básico que tenemos que conseguir, que es volver a meternos en Europa otra vez, pero luego hay más objetivos como ser competitivos este año en Europa ya, y sobre todo ese, antes o después llegar a alguna final de Copa, de Copa Sobal, de lo que sea, intentar pelear por ganarle al Barça un partido, sería un sueño y si ese partido da un título, pues mucho mejor. Escucho doctor. erto. Vamos a ver si atrás. Es un sueño Más Batenmol, de lo que su política si país es una temporada. Pero bueno, no es tal día muy prestado al final, y tu confiar el punto de final. Esa es una cierta de todas las piñas, de la manera extraordinaria. La primera vez, es la segunda parte, la primera vez de la gente, la primera vez que el 1x ha dicho, y la primera vez a la contra el ataque, la primera vez que ganó el lego, y no lo piso sin embargo, a Diego Marco galela, baina bueno, ni que ni que usted guretan fijaba galela, eh, guk partido en batinda, eh, ba, ni que usted irabazteko aukerazgo ditzugula, eta horre gongo dagakua. Ba bueno, eh, bigarren posturil hortzia ez, eta erresa, eh, ebia da, ba, Barça, ba, pixate, ba, indikan pixat urruti dagoela, eh, eta, eta, bueno, ligar regular batia, ba, braien ari atzatik ibiltzia, ba, saia dala, baina, bueno, guk konfiantza okagoa horten be, papelonengo dogula, Europa hara, klasifikatzea espero dugu, eta, eta, bueno, lehen ea alesek esan daren bezala, ba, hori, ea finalen batian, eh, Copa de España finalen batian, eno Copa de Arrebeko finalen batian, ba, aldugun sorpresa daren, eta, eta, ba, noiz, baiz, ose irabazteko.